Antes de entrar en el evento, les quiero enseñar algunas de las reacciones que yo vi acá, que antes de yo haber dicho una sola palabra, estaban teniendo aquí en el sur de la Florida. Y es de las cosas que yo digo, esto no está bien, esto no puede estar bien, nosotros no podemos estar bien. Prácticamente yo no había, acababa de publicar la primera foto de que estaba en la Casa Blanca y ya tenía reacción en las redes, o sea, yo creo que lo publiqué como a las 3 de la tarde y a las 5 y pico, 6 de la tarde, ya estaba a menos, a menos otra ola, vamos a decir lo tenemos aquí, aquí está, a menos otra ola, ya a esa hora estaba hablando sobre el encuentro con la Casa Blanca. Cosa que yo dije, bueno, o sea, ¿en qué tiempo han, en qué tiempo ha procesado esto, no? ¿En qué tiempo han podido pensar, no? Al respecto de esto que está sucediendo, pero fue una reacción bastante rápida y por supuesto era el cuestionamiento de que los que estábamos ahí, ya tú sabes, somos el diablo, ¿no? En el sentido de que lo que queremos es quitarle sanciones a Cuba, todo lo que nos importa aparentemente, ¿no? Es como que trabajar para Cuba, etc. No había una especie de expectativa o de esperar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar en ese evento? Pero bueno, ahí estaba la reacción muy rápida. Yo, en definitiva, estas cosas me las mandaban. Yo estaba en otra cosa, pero la gente me mandaba esto para que viera cuáles eran las reacciones, ¿no? De esta no voy ni a comentar. Esto no vale la pena ni comentar, ¿no? Pero hay un fragmento, hay un fragmento. Bueno, antes de entrar en ese fragmento, hay otra persona que yo no traje, no traje el screen capture aquí, pero hay otra persona que empieza a publicar un video mío y a decir que había que investigarme y deportarme. Un video mío de aquí de 23 años, por supuesto. Esto me imagino que sea producto de la Casa Blanca. No sé, piensen en eso por un segundo. O sea, yo no he dicho ni una palabra. Yo no he salido, yo no he dado un comentario. Y ya hay personas, creo que esta persona tiene un título de agua, que estaban pidiendo mi deportación. Que además no pueden deportarme, pues soy ciudadano. Pero pidiendo mi deportación a Cuba, ¿por qué? ¿Qué crimen he cometido yo? O sea, ¿por qué esa mentalidad de partido único? O sea, ellos ven que tú tienes una posición o una idea o un criterio y los pones y te invitan a la Casa Blanca. Y hay que deportarte, hay que, bueno, vamos a ver un poco más ahora. Hay que deportarte, hay que acabarte contigo, hay que destruirte. Señor, ¿en qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido? Pero si tienen duda de eso, vamos a ver este fragmento de América TV. Vamos a ver este fragmento porque es una joya. Es un youtuber que se llama Gennady Rodríguez. Ese que está mencionando que dice que es un youtuber que se llama Gennady Rodríguez. La que ven en pantalla seleccionada es el Aine Díaz porque ellos están poniendo, el Aine también participó en ese evento y la están circulando, ponen una foto de ella con Gerardo de cuando ella estaba en Cuba, en fin. Pero detrás él empieza a hablar de mí, este es Didier Santos, creo que se llama. Yo a él lo conocí desde Cuba porque él era productor de Matraca, creo, de cuando el Rodilla Festival, yo creo recordar que yo apoyé cuando a Matraca y a Rodilla Festival le cancelaron su evento. Yo fui ahí, mostré solidaridad con ellos. Pero bueno, miren lo que dice Didier Santos, ¿no? Que es uno de los invitados de este segmento en América TV. Estaba hablando del Aine y aquí ya me menciona y empieza a hablar de mí. Que también ha hecho, o sea, este tipo de denuncias. O sea, está a favor, técnicamente hablando, ¿no? De la liberación de los presos, pero también está en contra del embargo, está en contra, o sea, son la gente que necesita el Departamento de Estado en este momento escuchar para gastar su dinero. Entonces, cuando ellos le hablan, o sea, hay otro que es las MIPIMES, o sea, todo este tipo de... Yo me pregunto, ¿qué sabe Didier Santos de lo que le conviene, lo que piensa o lo que quiere el Departamento de Estado? Porque yo, que me he comunicado sistemáticamente, puedo decirlo con regularidad con el Departamento de Estado, que han venido aquí representantes del Departamento de Estado a este programa más de una vez, yo no puedo decir lo que quiere o lo que piensa, lo que va a hacer el Departamento de Estado. De hecho, sigue siendo en gran medida un enigma, ¿no? De cuáles son las cosas que ellos van a hacer o dejan de hacer. Pero bueno, aquí, con total libertad, Didier está leyendo la mente del Departamento de Estado y está diciendo lo que quiere el Departamento de Estado, lo que va a hacer, en fin, como si eso fuera un libro abierto que cualquiera puede determinar lo que va a hacer, o lo que quiera, lo que aspira el Departamento de Estado, ¿no? Que es una institución, además, tan compleja, y que ahora mismo tiene tantas, hay tantas contradicciones ahí de las que podemos estar conversando al respecto de cuál va a ser la política hacia Cuba. O sea, es una apertura limitada, es una apertura, es apoyo a las pequeñas empresas. O sea, hay muchas cosas que ellos tienen todavía que resolver y me lo dice uno, vamos a hablar de eso más adelante, uno de los representantes, el representante más alto nivel que había ahí del Departamento de Estado, de que es una política y es una situación muy compleja, y yo lo entiendo, o sea, sin ninguna duda. Pero Didier sabe lo que quiere el Departamento de Estado, interpreta lo que quiere el Departamento de Estado y puede. Parece que lee en las mentes de la gente el Departamento de Estado y afirmar ahí, sin lío ninguno, qué es lo que quiere el Departamento de Estado. Pero bueno, vamos a ir. De nuevos proyectos en que el Departamento de Estado está interesado y desgraciadamente son estas personas las que están dando de alguna manera orientación. Desgraciadamente, ¿no? Porque somos unas desgracias. Pero bueno, vamos a ir. ...cómo funciona, ¿no? Porque no puedo negar que ahí en la foto puedo ver personas que no tienen que ver específicamente con esto. Yo veo demócratas anticastristas ahí, como Miguel Herrera, como Maribel Balvin, gente decente. Gente decente, o sea, que hay otros que no son decentes. O sea, del que estaba hablando era de mí, ¿no? Pero aparece, aparece que entonces yo no soy de los decentes, ¿no? Los decentes son otros. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque critico aquí ciertas posiciones, porque transmito ciertas ideas, ¿no? Porque no son las que a ellos les convienen, porque no son las que a ellos les gustan, porque no son las que ellos defienden. Entonces, uno tiene que ser indecente, tiene que ser una desgracia. Miren esto, señores. Miren esto, vamos a ir. Que tiene una posición clarísima con el tema de Cuba también, que está en primera fila, que es el secretario de la Marina de los Estados Unidos, que es un cubano nacido en Cuba. No sé cuál es su posición. Yo estaba hablando del secretario de la Marina, pero están señalando ahí a Hassan de toque y el Aine Díaz, que es su esposa. Están circulando en rojo ahí, aunque Kao, quien estaba hablando, era del secretario de la Marina, que es un cubano y voy a hablar más adelante de eso. Pero no tengo idea. O sea, pero a lo mejor más que medir quiénes están, no sé qué piensa de eso Andrés, es quiénes no están, ¿no? No, está yo García, por ejemplo, ahí que ya sabemos que transitó de ser escolta ideológico de Mascanosa a donde está ahora, ¿no? Mira, la Casa Blanca llamó... Échese esto a Buquerque, porque esto está para enmarcarlo. Miren, a Buquerque, la que tira aquí, yo me quedé frío, congelado, todavía no, todavía no me he vuelto, todavía no me he recuperado lo que este hombre dijo. A la parte de cubanos, o de cubanos americanos, como queramos llamarlo, que va a no protestarle y a no quejarse por cualquier devaneo que tengan con la Junta. Los que están ahí, que yo conozco, yo no puedo decir que todos, yo comparto esto contigo, que hay mucha gente que uno no conoce, ¿no? Pero los que yo conozco son, como dice él, la oposición respetuosa. ¿Respetuosa a quién respeta? La oposición respetuosa. O sea, entonces tienes que ser la oposición irrespetuosa, ¿no? Yo, por lo general, trato de ser respetuoso con todos. Ah, aquellos que han cometido crímenes, etcétera, bueno, se les señala por lo que son, ¿no? Pero a mí me parece que como seres humanos, no es una de las primeras cosas que tenemos que asumir es el respeto por los otros. Y si queremos resolver un problema nacional, hay que asumir el respeto. Hay que asumir el respeto por todos los cubanos. ¿De qué manera usted va a resolver el problema nacional si usted no asume el respeto por todos los cubanos? Ah, yo aquí le he tirado duro a Díaz Canel, le he tirado duro a gente que está dentro de la CUP, pero no sé si esa es la visión del respeto o del irrespeto que él tenga que asumir. Pero yo lo hago cuando tenga que hacerlo porque lo creo, no porque venga y me vaya a ponerle a cualquiera de nosotros una etiqueta porque él define como la palabra de Dios quién es lo respetuoso y quién no y qué es lo correcto y qué es lo no correcto de hacer, ¿no? Pero está empezando. Miren, hasta dónde llegó este hombre. Yo me quedé paralizado. Además, este es el problema. En la caña se ha puesto a tres trozos y aquí no puede haber respeto para los que se robaron todo. No puede haber respeto. Ellos nos robaron hasta los sueños, hasta la madrugada. Entonces, no puede haber respeto. A ver, aquí no es un problema de cuán herido tú te sientes o de cuán herido me siento yo o de cuán herido se sienten no sé cuántos cubanos. Aquí hay un problema, es cierto, de justicia, pero también la justicia implica tratar de resolver los problemas que tenemos de avanzar, de tratar de movernos adelante, de tratar de buscar entre los cubanos con respeto. Yo no estoy hablando de con respeto a Ramiro Valdés o respeto al otro que tiene poder. Estoy hablando de los que necesitan soluciones también que son tan cubanos que están en la isla como lo somos nosotros. Hay que tener respeto con las personas. Yo no sé dónde está el valor político en ser un falta de respeto. Honestamente, no lo veo. Quizás a Buquerque me lo puede explicar. Pero, en este sentido, él está haciendo una causa de aquello y diciendo que aquí el problema es que no se puede respetar a los que les quitaron o a los que robaron. Bueno, yo entiendo que debe haber justicia para los cubanos. Yo eso lo puedo entender perfectamente. Pero también tengo que entender perfectamente a Buquerque que hay que hacer cosas, hay que seguir adelante, hay que tratar de promover acciones que hagan avanzar a ese país y a esa sociedad. No quedarse en América TV tirando para todos lados y tratando de presentarte como en más patriota, en más duro y en más nada cuando eso no conduce a ningún lugar. Cuando lo más que vas a hacer es bueno, sí, expresarte, decir que hubo personas que te escucharon, pero unir a los cubanos, buscar nuevos consensos, buscar nuevos espacios, tratar de configurar nuevos escenarios donde haya más camino al cambio, donde haya más camino a la prosperidad, donde haya más camino al entendimiento, donde precisamente estas actitudes de gangsterismo, de estigmatización, de asesinato, de reputación, de deshumanizar a los demás, precisamente donde esas actitudes de deshumanización del otro no tengan espacio, pero miren hasta donde llegó este hombre. Oposición respetuosa, pero eso es una cosa que exigía La Habana, ¿no? Sí, pero no, es que respeto con un ladrón, respeto a quien tiene a José Daniel preso, sin juicio, sin nada, dándole golpes, quién sabe inoculado con qué virus, entonces, ¿qué respeto voy a tener yo a quien no respeta los derechos del pueblo y a quien se lo robó todo? Entonces, estas personas todavía están con la conciliación con el régimen. Si a estas personas las mandan a matarnos, a ti y a mí y a él, lo van a hacer. Bueno, por lo menos el discurso, ¿no? Al Burquerque me ha acusado de asesino, Al Burquerque ha dicho que si a estas personas de las cuales me encuentro yo y las cuales fui mencionada por nombre y apellido, el régimen nos manda a matarlo, nosotros lo matamos. Eso ha dicho Al Burquerque después cada uno trata de decir bueno, menos en el discurso, ¿no? Porque eso es una locura lo que ese hombre ha dicho ahí. Lo que Al Burquerque ha dicho en ese espacio de que yo y los otros que estábamos ahí estuviéramos dispuestos a matarlo es una locura primero que todo para rectificarle la mente a él y a los que piensan como él. Yo he sido claro acá de que ningún sistema que te exija deshumanizar a otra persona se debe seguir cuando un sistema te dice delata a otro vigila a otro asesina a otro usted se niega y si puede se va pero se niega en cualquier circundancia porque ahí es donde es ahí donde empiezan a joderse las cosas yo que he sido tan firme y tan claro en ese tipo de posiciones tengo que aguantar ahora que en un canal de televisión hay un señor como este al cual no se le interrumpa diga que una persona como yo estaría dispuesto a asesinarlo yo creo que Albuquerque tiene que tomarse un calmante tiene que ir a un doctor tiene que atenderse eso porque Albuquerque no puede estar bien de la cabeza para decir esas cosas con esa cara así como si nada estuviera pasando y por si fuera poco vamos a mostrar porque dice algo más ahí por si fuera poco vamos a ponerlo que ya cierra con broche de oro con el régimen si a estas personas las mandan a matarnos a ti y a mí y a él lo van a hacer bueno por lo menos digamos el discurso no el discurso y la acción mira Rocha remember Giron mira Rocha y el discurso y a Albuquerque después rectifica y le dice no no el discurso el discurso y la acción o sea esta gente me matan y mira cuántos rochas puede haber ahí o sea realmente yo te digo me he quedado paralizado con aquel yo pensé que estaba viendo a una persona honestamente con un trastorno paranoico yo no sé de qué tipo pero y no puede o sea tú no puedes decir eso en serio en serio usted puede estar en desacuerdo con lo que yo piense usted puede incluso tener esa paranoia de ver agentes en todos lados que eso eso se aplica mucho para tratar de desacreditar al adversario político tuyo ¿no? y vimos todos esos juegos que se han hecho conmigo también pero de ahí a presumir que uno está y reafirmar que uno está dispuesto a asesinarlo oígame realmente este señor y yo fíjense yo he conocido Buqueque personalmente en un momento conversamos él me invitó a un evento que él hizo después aquello se enfrió él me bloqueó no quiso saber más nada lo respeto cada cual tiene su punto de vista yo no creo que Buqueque sea una persona extremista ni nada parecido creo que en el momento que lo conocí una persona bastante abierta al diálogo hablando con demócratas incluso en ese momento eso fue hace como cuatro años por ahí un poquito más pero este hombre que ha dicho aquí en televisión estas cosas que hemos escuchado yo honestamente creo que este hombre no puede estar bien de la cabeza no puede decir eso además la cantidad de personas que había ahí olvídense de mí que además soy un pacifista total absoluto declarado es más yo me rebelaría probablemente contra aquel que me quiere imponer que yo ejerza la violencia de ese tipo y este hombre ha dicho en pantalla sin lío ninguno que yo estaría en disposición de asesinar si me dan la orden y cao dijo no el discurso no sé qué y ahí dejo entonces yo entre los que me quieren deportar los que piensan que yo estaría dispuesto a asesinarlos los que están esperando que los asesine los que piensan que hay no sé cuántos rochos metidos señores tómense un break respiren cójanlo suave y si y si lo de ustedes es eso si lo de ustedes es esa agresividad ese control eso que nadie puede pensar distinto a ustedes de que no piensen igual que ustedes hay que destruirlo completamente váyanse para casa vayan para Cuba vayan para Cuba que es donde es el producto natural que hacen en los Estados Unidos democrático caballeros arranquen cojan un avión y váyanse para la isla porque ustedes no han entendido de qué va la democracia entonces por eso no los invitan a la Casa Blanca ¿a quién los va a invitar con ese nivel de locura señores? con ese nivel de paranoia con ese nivel de gangsterismo con ese nivel de autoritarismo qué seriedad hay en eso qué seriedad hay en eso por eso hay después ahora influencer y bueno pues gente en las redes que están diciendo que que los cubanos que la mayoría no lo sigue que ahora tienen que por favor o sea por favor entonces toda esta locura pasando y ocurriendo antes que yo menos yo no dijera una palabra todavía al evento y estaba todo este carnaval andando pero bueno hoy estoy aquí por primera vez voy a hablar de este tema y ahora les voy a dar mi punto de vista del evento y les voy a decir realmente lo que pasó lo que yo dije lo que conversé con las personas que estaban ahí pero antes de seguir quiero invitar a los amigos a que nos regalen un like a nuestro a nuestro video si les gusta el contenido que hacemos estuvimos perdidos 10 días lo sé ya vieron en lo que estaba regálenos un like compártelo si le gusta lo que hacemos y si quiere apoyar nuestro trabajo hágase miembro de nuestro canal es una contribución muy modesta pero nos ayuda al menos a seguir toda la semana trayéndole una opinión distinta un criterio independiente y una manera al menos de vernos a nosotros mismos no por supuesto perfecta ni con toda la verdad pero al menos una manera crítica de vernos a nosotros mismos y tratar con eso de generar de crear un camino más claro yo creo que más humano hacia el futuro de la sociedad cubana vamos a hacer una muy breve pausa y estamos vamos a hacer